Hardred me ha retado a una batalla de destrucción, donde destruiremos casas, bases super seguras, bob esponjas e incluso ferraris Y para la primera ronda Hardred vamos a tener que destruir cada uno nuestra casa Tú vas a tener tu casa por ahí y yo voy a tener mi casa por el otro lado, justo por aquí Perfecto Agüita, estoy preparado para destruir cualquier cosa Y te he invitado a ti para este vídeo porque sé que te gusta la destrucción Así que, jejeje, tú primero dale al botón y a ver qué es lo que te toca para destruir Venga, vamos, a ver ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿En serio has metido una TNT aquí dentro, idiota? Ay, perdón, perdón, pero menos mal que si hago tal que así ¿Has visto Hardred? Ya vuelve a estar como debería de estar Y Dios mío, te ha tocado una dinamita de por 20 Vale, ahora sé que me la has soltado, bien Y vamos a ver qué es lo que me toca a mí Le voy a dar al botón y... ¡No! ¡No puede ser! ¡Me ha tocado un pico de madera! ¿Qué es esto? ¡Ah, qué mala suerte, amigo! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Con esto no voy a poder romper nada Y con tu dinamita lo vas a romper de solamente una dinamita La casa es súper pequeña Ah, es el destino, Agüita La destrucción me quiere Bueno, vale, venga, va Tenemos 5 minutos para destruir nuestra casa Quien destruya más... ¡Gana! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! Dios, no puede ser Me ha tocado un pico de madera Pero eso es lo de menos Porque voy a dar ventaja a Hardred en esta ronda Y que se crea que me puede ganar Y en la siguiente estrolearle Me voy a poner modo supervivencia Y me voy a poner a picar esto Muy bien Pues esto va a ser muy fácil Vamos a entrar dentro de mi casa Y vamos a agarrear uno de estos bloques de madera Vamos a ponerlo más o menos por aquí Y ahora vamos a poner la TNT aquí encima Dios, no puede ser que me haya tocado esto Con esto sería imposible destruir la casa Entonces, amigos, ya sabéis lo que toca ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, a ver esta locura Me va a llevar mucho tiempo Y mirad, ya han pasado 30 segundos ¡Tengo ganas, tengo ganas! ¡Y... ¡Vamos! ¡Dios, la he destruido por completo! Nadie puede ganarme a este juego La destrucción me quiere Agüita, acabo de terminar ¿Qué? ¿Cómo has terminado ya? ¿Qué dices? Sí, 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 sí La TNT era super efectiva No puede ser ¿Y qué voy a hacer yo? Y solamente ha pasado 45 segundos Bueno, bueno, Hardred Espérate un momento ¡No, no, no! ¡Vete, vete! ¡No, no! He ganado, he ganado Tienes que esperar a que pasen los 5 minutos Y cuando pasen los 5 minutos Veremos quién ha destruido más Tal vez y consigo destruirla toda con este pico Ok, Agüita Bueno, si eres optimista Yo no te lo voy a negar Venga, nos vemos en 5 minutos Aunque es imposible que me ganes Quita toda la piedra Quita toda la piedra ¿Qué es lo más rápido que puedo destruir con este pico? Esto es muy cansado ¡No voy a poder! Se me ha ocurrido una idea Las ventanas son mucho más frágiles Así que vamos a entrar dentro de mi casa Y vamos a destruir por lo menos Por lo menos las ventanas Así incrementamos un poco la destrucción Pero como he dicho No pasa nada Ya que si Hardred me gana esta ronda Como le voy a trolear en las siguientes Ganaré igualmente Y mira, con solo las ventanas Ya me doy satisfecho Rompemos también la cama Y todo lo que sea así Medio fácil de romper Como las antorchas Esto también Y listo Ya me doy por vencido Es imposible destruir esto En menos de 5 minutos Le voy a dar la victoria A Hardred 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 ¿Qué? Dime Agüita ¿Qué pasa? Me rindo Es imposible destruir la casa Con un pico A ver lo que has destruido tú Ay, te va a sorprender Solamente me ha hecho falta La TNT Ni siquiera he roto nada más Oh, bueno Aún te ha faltado Por destruir un poco de la casa Pero está bien Hombre, amigo No me hacía falta nada más Sabía que con el pico de madera No podías tener nada Es que mira Qué pedazo de destrucción Ha hecho solamente una dinamita Y vamos a ver mi casa Es que mi casa Es imposible destruirla Con un pico de madera Y además casi se me gasta Amigo, esto es penoso Es literalmente penoso ¿Pero qué quieres que haga? Si solamente tengo un pico, tío Me da igual, Agüita La suerte no te iba a sonreír siempre Eso mismo te digo a ti Porque en la siguiente Te voy a ganar Como ya te he dicho, Agüita La destrucción siempre está de mi lado Esto va a ser una derrota abismal para ti Vamos a verlo Y como has ganado tú Esta primera ronda Te llevas un punto Pero todavía quedan Cuatro rondas más Así que mucho cuidado, Harder Que te puedo tomar la delantera Ay, Agüita Es que no me apetece Ganar cuatro rondas más Es que se hace aburrido, ¿no? Eso es lo que tú te crees Y vamos con la siguiente ronda Ya que en la siguiente ronda Ya tenemos una base De bloques reforzados Mira esto Esto va a ser imposible destruirlo Eso es lo que crees tú, Agüita Nada es indestructible para mí Eso lo veremos Porque ahora Tal y como tú le diste antes Primero Al dispensador Ahora yo le voy a dar primero Muy bien, venga, dale Y vamos a ver qué es lo que me toca ¿Qué es esto? ¡Tengo dinamitas! ¡Por fin me toca algo que explota! ¡Let's go! Con esto lo voy a destruir todo ¡Harder! Seguro que ahora te va a tocar a ti El pico de madera Mira, Agüita La suerte siempre me ríe De hecho, si le doy a este botón Me tocará ¡Un mazuca! ¿Cómo? No puede ser Gracias, dios de la destrucción El dios de la destrucción Está de tu parte Pero bueno Ya verás Cómo te van a sorprender Estas pequeñas dinamitas Van a destruir Toda esa base reforzada Venga, va, va, va Déjale hablar Y vamos a empezar Que tengo ganas Tenemos cinco minutos Para destruirla Tres Dos Uno ¡Vamos! Y es que realmente Ese bazooka Que le ha tocado Estaba mañado El bazooka No le va a servir para nada Igual que a mí Estas dinamitas Que literalmente No sirven para nada No destruyen nada Ya que evidentemente Voy a hacer trampas Lo siento, Agüita Va a ser súper fácil Destrozar esta pequeña Va Un momento Esto no tiene sentido Un momento No se ¿No se está destruyendo? Pero si es un maldito bazooka Vamos a mirar Mira Lo está intentando Y no funciona No se le destruye Nada de la base Es un bazooka, ¿no? No me habré liado Sí, claro que es un bazooka ¿Qué está pasando? ¡Vamos, vamos! Voy a multiplicármelo mucho ¡Oh, no! No puedo disparar mucho ¿En serio? Esto no tiene sentido Bueno, da igual ¿Y ahora qué está haciendo? Tengo una idea Tengo una idea Voy a utilizar TNTs de verdad No puedo permitir que Agüita me gane Se ha quedado parado encima de la base ¿Qué pretende hacer? ¡Vamos, vamos! Está poniendo dinamita ¡Eso es ilegal! ¡Eso es ilegal! Ahora sí que sí Hemos ganado esta ronda ¿Qué? ¡Todavía nada! ¡No! Mira, mira, mira Está colocando dinamita normal ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No explotar! ¿Qué? Pero tampoco sirve para nada Porque no se le va a destruir ¡No tiene sentido! ¡Por favor, destruyete! No le va a servir para nada Y como Hardred está haciendo trampas Nosotros vamos a hacer trampas también Y con este comando Lo vamos a colocar ¡Bum! Vamos a destruir toda la base Hardred, si tú has hecho trampas Yo también puedo Quitamos estas torretas Eso es Y ahora vamos a destruir Con unas cuantas dinamitas de estas Para que parezca que he destruido un poco Y ahora vamos a trilear un poco a Hardred Y es que con este comando de aquí Me voy a poder convertir En el dios de la destrucción Pero evidentemente Nos tenemos que cambiar también el nombre Y me voy a poner Dios de la destrucción El único problema es que Hardred va a reconocer mi voz Así que voy a hacer Vale, ahora creo que esta voz me sirve bastante más Y ahora voy a trolear a Hardred Con estas minas de aquí Y le voy a convencer de que con esto lo va a poder destruir todo ¡Oh, Dios! ¡No se puede destruir! Hardred, te veo en problemas ¿Qué? Estoy detrás tuyo No, no es posible Exactamente, soy el dios de la destrucción ¿Eres real? Exacto La leyenda era cierta No, 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 cállate, cállate He venido a ayudarte Eres mi idol, eres mi idol Te quiero Cállate, Hardred, te voy a ayudar Y es que con estas minas que tengo por aquí Si las colocamos por aquí encima Vamos a poder destruir toda tu base ¿En serio? Coloca muchas de estas Muchas gracias, Dios ¡Hardred se la está tragando! Y ahora con esto le vamos a trolear Ya lo veréis Vamos a hacer que se posicione ahora después cuando terminemos Encima de una mina de estas Y él va a morir ¿Lo estoy haciendo bien, Dios? Lo estás... Ay, 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 casi, casi me equivoco Lo estás haciendo muy bien, Hardred Muchas gracias Ya tenemos que colocar muchas más Estás viendo, Hardred, así se hace ¡En mucho cuidado! Ah, sí, lo siento, lo siento Pero no estás teniendo cuidado, pedazo de per... Con esto es suficiente Ahora, Hardred, vas a tener que ponerte modo supervivencia justo aquí Eh, aquí, ¿por qué? Porque así explotará todo y se te explotará la base y ganarás Oh, claro, tiene sentido, ok Se la va a tragar Vamos, Hardred, tú puedes Vale, voy, 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 voy ¡Eh, eh! ¡Oh! Oye, no se destruye nada, eh ¡Ja, ja, 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 Hardred! ¿Qué está ocurriendo? Eres malésimo, no se está explotando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, qué! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora el dios de la destrucción desaparece ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Todavía no se ha destruido? ¿Eh? ¿Dónde se ha ido el dios de la destrucción? Vale, yo ahora corriendo me voy a quitar la skin Y me voy a quitar el nombre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Date prisa, date prisa! ¡Aguita, aguita! Eh, ¿qué pasa, qué pasa? No te lo vas a creer Acabo, acabo de ver al dios de la destrucción Eh, el dios de la destrucción Estás locos, es imposible Y además ya ha terminado el tiempo Y no has destruido nada de la base ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es imposible destruir esa base, tío ¡Mira, yo la he conseguido! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Y es que te he dicho que estas dinamitas te iban a sorprender más de lo que crees Oye, pero es muy raro, no está la lava ¿Por qué las dinamitas hacen desaparecer la lava? Eso no tiene mucho sentido Déjame probarlas No, 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 de hecho ya me las voy a quitar Porque ya he acabado la ronda y además me han tocado a mí Ah, hermano, que agua fiesta que eres No voy a dejar que destruyas tu base Y como ves, he conseguido destruir toda mi base Y tú literalmente no has destruido nada ¿Qué es esto que has intentado colocar? ¿Esto de aquí son minas? A ti no te habían tocado minas, eh, Hardred ¿Puedo explicarlo? ¿Te acuerdas del dios de la destrucción? No, que dios de la destrucción y que dios de la destrucción no existe Pero yo lo acabo de ver Eso es lo que tú te crees Hardred Encima de intentar hacer trampas con minas Pierdes ¡Madre mía! ¡Eres malísimo, Hardred! Y así yo gano la segunda ronda Ah, no, 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 no Esto no se va a quedar así, Agüita La destrucción está de mi parte Que hayas tenido suerte en una ronda no significa nada Ahora lo veremos Y es que en la siguiente ronda Vamos a tener que destruir Hardred A un Bob Esponja gigante ¡Mira esto! ¡Oh, qué! Va a ser mucho más difícil de destruir Regresa Hardred Porque vamos a ver con qué lo vamos a destruir ¡Oh, tengo ganas, Agüita! Vale, le das tú primero al botón Lo que no sabe Hardred Es que literalmente ha mañado el dispensador A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Esto es un cerdo? ¿Qué pone? A ver, dámelo Mob de la destrucción Pero es un cerdo Mob de la destrucción Pues si es un mob de la destrucción A ver, colócalo Pero es que es un cerdo ¡Mira, es un cerdo! Pero es que tú no lo sabes Pero este cerdo es especial ¿Qué va a ser especial un cerdo? Tiene la capacidad de destruir cualquier cosa No me lo creo, no me lo creo Pero esto tienes que ordenar directamente a él Ah, tienes en equipo Y ahora vamos a ver qué es lo que me toca a mí ¡Vamos allá! ¡Wow! ¿Qué? Esto está mañado, esto está mañado ¿Cómo puede ser que me toquen malas cosas? ¡Me ha tocado un lanzallamas! Pero espera, el lanzallamas no puede romper bloques Es verdad, no puedo romper estos bloques ¿Tú sabes de qué está hecho el mob esponja? Sí, de bloques de oro ¡Eso no es verdad, Hardred! Este mob esponja está hecho de bloques de lana y madera ¡Mira esto! ¡No, no, no es posible! Para nada lo he amañado Y he cambiado los bloques de oro por lana amarilla Pero esto Hardred no lo sabe ¡Hardred! ¡Ha llegado la hora! Espero que tengas suerte con tu mob de la destrucción Porque yo he tenido muchísima suerte con este lanzallamas Voy a conseguir ganar ¡Voy a conseguir ganar! ¡No me falles, mob de la destrucción! ¡Tú puedes, Hardred! ¡Tú puedes! He tenido muchísima suerte Ya que ha mañado el dispensador Para que me salga exactamente el lanzallamas Y el mob espujas dicho de lana Ya que mirar esto Tengo que intentarlo Seguro que este cerdo puede hacer algo ¡Venga, va! ¡Mob de la destrucción! ¡Venga! ¡Haz lo que tengas que hacer! Oye, ¿vas a hacer algo? Escúchame ¡Vas a hacer algo! Si ahora me pongo a utilizar el lanzallamas por aquí ¡Oh, oh, oh! En todo el brazo ¿Cómo vas a hacer algo? ¡No vas a hacer nada! ¡Claro! ¡Porque eres un cerdo inútil! ¡Puedo perder! ¡A tomar por saco! ¡Oh, sí! ¡Mirad esto, tío! ¡Se va a quemar todo! ¿Qué es esto? ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Juego con ventaja! Y vamos a ver qué es lo que está haciendo Hardred ¡Miradlo! ¡Está allá arriba! ¡Está en la nariz! Ya que esto parece ser que no va a funcionar Vamos a explotarlo con este arma ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace con una bazooka? ¡Vamos por aquí! ¡Oye, oye! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Sí! Vale, 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 vale Menos mal que tengo copiada la construcción Y si yo ahora hago esto Se va a regenerar el Bob Esponja Vamos a seguir... ¿Qué? ¿Qué? ¡Se ha regenerado! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? Lo voy a volver a arreglar Y lo vuelvo a pegar ¿Qué? Esto no tiene sentido ¡Y el de Agüita sí que se está quemando! ¡No! ¡No, no, no, no! Agüita, no me va a ganar Oye, oye ¿Qué está haciendo Hardred? No, no, no Me voy a convertir en el dios de la destrucción de nuevo Y me voy a poner esto de aquí Y ahora cambio la voz ¿Qué? ¿Hardred? ¿Dónde estás? ¿Y esa voz? ¿Hardred? Estoy viendo lo que estás haciendo ¡Dios! ¡Has vuelto! ¿Qué estás haciendo Hardred? Estás haciendo trampas ¿Qué? No estoy haciendo trampas Esto es lo que me ha tocado de arma ¿Qué voy a hacer con esto? Y ese mob es el mejor mob de la destrucción de todos Esto puede destruir el planeta entero Pero no lo estás aprovechando ¿Tú estás de coña? ¿Cómo eso va a hacer algo? Si le tratas así de mal es normal que no te haga caso ¿Y qué quieres? ¿Que dé un besito o algo? No, no, no está haciendo nada Y lo siento mucho Hardred Pero tu construcción va a volver a la normalidad ¿Qué? ¡No, no! Y como sigas así te descalifico Vale, vale Y ahora mismo se volvería a colocar la construcción de Hardred normal como antes ¡Mirad! ¡Se acaba de regenerar! ¿Has visto Hardred lo que acabo de hacer? Sí, sí Lo he vuelto Lo estoy viendo A la próxima te lo pensarás un poco mejor Ahora haz las paces con el mob de la destrucción Y yo me voy Agüita está haciendo las cosas bien con su mob esponja Ya, pero Agüita Da igual, da igual Ya me da igual ¡Es estúpido Hardred! ¿Cómo se puede estar creyendo esto? Ok, mira, bicho Digo, mob de la destrucción Perdona por haberte tratado mal ¡Hazme caso! Vuelvo a ser Agüita Y vamos a continuar quemando a nuestro mob esponja Mientras podamos quemar toda la lana Vamos a ganar este reto ¡Mirad cómo se está quemando mi bo esponja! ¡Dios! Se van a salvar los ojos ya que son de nieve Y la boca Pero el resto se va a destruir todo ¡Hardred ha terminado el tiempo! ¿Qué tal con tu mob de la destrucción? Ah, mira Agüita Mejor no hablo de esto A ver, regresa aquí Vamos a ver qué tanto se ha destruido De tu mob esponja No hace falta que veas nada No se ha destruido nada A ver ¿Cómo que no se ha destruido nada? Pero si tenías el mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! No me apetece escucharte ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No te llevas bien con tu mob de la destrucción? No, si me llevo genial Mira lo bien que me llevo ¡Oye, oye! ¿Qué le estás haciendo? Ah, venga Vamos a la siguiente ronda Ya estoy enfadado ¿Cómo que estás enfadado? ¡Hardred! Mira mi mob esponja Todo lo que se ha destruido ¡Mira eso! ¡Aguita, que me da igual! ¡Venga, vamos! Tanto te creías Que me ibas a ganar el resto de rondas ¿Eh? Y te hacías el chulo Que sí, agüita, que me da igual ¡Vamos! Yo ahora voy a colocar Otro bloque aquí de los míos Ya llevo dos puntos Y solo quedan dos rondas Te vas a enterar, agüita Vas a perder Así que, Hardred, te he vuelto a ganar Y en la siguiente ronda Vamos a tener que destruir ¡Un Super Ferreri! ¡Dios! Esto va a ser muy divertido Eso ya lo veremos, Hardred Va a ser divertido para mí ¿Por qué te voy a volver a ganar? No, no, no Estoy convencido de que esta vez La suerte me va a llegar a mí Y ahora me toca a mí Darle al dispensador primero Y a ver qué es lo que me va a tocar ¡Wow! ¡Eh! ¿Eso qué es? Dios, ¿qué es esto? ¡Es un minador láser! ¡Es un minador láser! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera, a mi lado! Tranquilo, que lo vuelvo a colocar Es imposible que te toque algo mejor que esto ¡Oh, venga, por favor! Dios de la destrucción, por favor ¡Oh! ¿Qué haces a dinamita? ¡TNT! ¡TNT! ¿TNT de túnel? ¿Qué haces a dinamita? No lo sé Tendré que probarla ahora Y ver qué tal A ver, a ver Colócala aquí en la pared A ver, vamos a ver Ojo, cuidado ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Qué hará esto? ¿Qué hará esto? ¡No sé, no sé! ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Cómo destruye eso? ¡Oh, agüita! ¡La vas a perder! ¡No puede ser! ¡No puedo perder esta ronda! ¡Oh, agüita! ¡Se viene remontada! Bueno, me voy a esforzar con mi minador láser ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Oh, puede ser que le haya tocado eso! ¡Si yo había bañado el dispensador! ¡Ah, pobre de agüita! Puede que hasta ahora la suerte haya estado de su lado bastante Pero ya va siendo hora de que vuelva a mí Nadie puede destruir tan bien como Harder Él me tendría que haber tocado el minador láser de 3x3 ¡No este, que es de 1x1! ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? A ver, mina bastante rápido Pero es que tener una dinamita de esas es increíble ¡Mira esto, Dios! ¡Mira el túnel que he hecho! Vale, vamos a poner varias TNTs por aquí Y vamos a encenderlas ¡Let's go! Vamos a ver qué tal Esto voy a tardar demasiado A ver, es mejor que un pico de madera ¿Eso es seguro? Pero voy a tardar un montón ¡Maravilloso! Y ahora se encendemos todas ¡Lo siento, Agüita! ¡La victoria es mía! Pero espera un momento ¡Puedo cambiar el modo para minar! ¡Ah, me encanta destruir! ¿Puedo ponerlo en 3x3? ¿Puedo cambiar el rayo de color? Lo vamos a colocar, evidentemente De color azul así clarito, como a mí me gusta ¡Dios, ahora mola mucho más! ¡Mira, ahora miro mucho más rápido! Ah, creo que voy a dejarlo así Ya total, es imposible que Agüita me gane a estas alturas Igual me voy a tardar un montón Vamos a ver qué es lo que está haciendo Hardred ¡Dios, qué! ¡Lo ha destruido todo! Vale, vale, tengo que hacer algo Tengo que hacer algo El Wordedit nunca falla Voy a sacar mi hacha de madera Vamos a seleccionar desde aquí Y seleccionamos hasta aquí Y ahora si utilizamos este comando ¡No está funcionando el comando! ¿Qué se supone que está ocurriendo? ¿No será que Hardred ha desactivado los comandos? ¡No, no, 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 no! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! Agüita, el tiempo ha terminado ¡Ven aquí! ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo Hardred? ¡Es imposible! Sí, 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 sí Ven, ven, ven Sí, 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 sí No, todavía no he terminado Todavía no he terminado ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Es que este láser destruye muy lento! Mira, le he cambiado de color y todo Pero es que sigue destruyendo súper lento ¡Ah, qué pena, agüita! ¿Quieres ver mi Ferrari? No sé si quiero verlo Hardred Ferrari debería meter una denuncia Porque es que esto ha sido una masacre ¡¿Qué?! ¡No! ¡¿Cómo he destruido tanto?! ¡Ah, lo siento, agüita! Es que viene en mí Viene en mí la destrucción No puedo evitarlo ¡Ah, has tenido suerte! ¡Has tenido suerte! ¡Qué suerte ni qué suerte! ¡Tú antes sí que has tenido suerte! Yo antes he destruido todo Porque soy el mejor destruyendo ¡Cállate la boca un rato! Ponemos mi punto ahí ¡Ah, se viene remontada! ¡No, no puede ser! ¡Me ha empatado! ¡Y solamente quedó una ronda! Y es que en la última ronda Hardred Vamos a tener que destruir una dona gigante ¡¿Qué?! ¡Dios! ¡Madre mía, qué grande! Ya ves Vale, ahora que se ha ido Tengo que aprovechar para ver Qué le va a tocar en el dispensador ¡¿Qué?! Le va a tocar una bomba atómica Vale, se la voy a quitar Y ahora lo que voy a hacer va a ser ¡Un pico de madera! Vamos a empezar La dona está muy guay Pero quiero ver ya la cosa tan épica Que me ha tocado ¡Vale, sí, sí, sí! Lo acabo de cambiar Y no se ha dado cuenta ¡Perfecto! ¡Andred! ¡Sí, vamos a ver qué es lo que te ha tocado! Ok, estoy por aquí ¡Y dale al botón! ¡Uy, qué garita! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ha tocado un pico! Vale, y ahora mientras está distraído Coloco la bomba atómica ¡No, no! ¿Por qué? Venga, va, dale tú Seguro que ahora te ha tocado un palo ¡Un palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una bomba atómica! ¡No, no, no, no! ¡Tengo un cohete de bomba atómica! Y si ahora saco por aquí Mi lanzador de bombas atómicas ¡Dios mío! Con esto lo voy a poder destruir todo ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Voy a romperlo a tiempo ¡Vamos! Venga, va, sí Seguro que puedes Te voy a dar esta vez 10 minutos ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a espiar a Harder A ver cómo lo destruye Me voy a poner en modo espectador Y me voy a teletransportar a él ¡Ja, ja! ¿Por qué a mí? No se supone que la destrucción Y yo vamos de la mano No puede ser que Agüita Le esté tocando tanta suerte ¡Me da igual! Voy a fastidiarle ¡Ah, tengo que regresar! ¡Tengo que regresar! Vale, y ahora vamos a destruir ¡Medona gigante! Vamos a ver si viene Harder ¡Mirad! ¡Allí viene, allí viene, allí viene! Vale, vamos a hacer como que no le vemos ¡Agüita! Voy a copiar su construcción Y voy a reparársela Cuando la destruya con la bomba atómica Vamos a esperar a que se ponga por ahí Y le vamos a cambiar Del modo a supervivencia Ok, ahora copiamos de aquí Vale, 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 perfecto Y ahora lo vamos a poner en supervivencia ¿Por qué estoy en modo supervivencia? No, 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 espera ¡Hardred! ¿Qué estás haciendo en mi dona? Eh, nada, nada, Agüita ¿Nada? ¿Estás seguro? ¡Prepárate! ¡Porque lo voy a destruir todo! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dios! ¡Estoy destruyendo el mundo! ¡Ah, me hago daño! ¡Es imposible que me ganes! ¡Dios! ¡Lo que destruye esto! ¡No! ¡Ah! ¡El lomo me hace daño! ¡Era imposible que me ganases, Hardred! ¡Me los vas a pagar! ¡Aguita! Y esto decide ya quién es el ganador ¡Y soy yo! Suscríbete si te ha gustado el vídeo Que tendrás otros vídeos que por qué te interesen Encontraste a los agüitas escondidos Estaban en estas tres posiciones